Mediante la implementación de la Ruta Geni, a cargo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, adscritos a la Unidad de Protección, Prevención y Atención a la Violencia de Género Pabic, fue localizado un adulto mayor con diferentes padecimientos de salud y discapacidades, reportado como extraviado por su familia en el municipio de Mineral de la Reforma. A través de un reporte vía redes sociales, oficiales de la Agencia de Seguridad Estatal de la Unidad Especializada, intervino de inmediato y se inició con el protocolo para la localización del hombre desaparecido el día anterior. De acuerdo con la información proporcionada, fue luego de tareas de búsqueda que la persona fue hallada en inmediaciones del fraccionamiento Xochihuacán, donde fue recuperado con síntomas de deshidratación. Finalmente, fue trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, donde se realizó certificación médica y con ello el proceso de entrega formal a sus familiares. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.